Bienvenidos a la información deportiva, este fin de semana estará llegando Jorge El Polilla da Silva para vincularse por tercera ocasión en América, la segunda como técnico, con el patrocinio de Café Águila Roja, el regreso del ídolo americano. Los americanos de antaño tienen a Jorge da Silva como un ídolo por su elegancia para jugar, su aporte en dos títulos y los 77 goles anotados con América entre 1989 y 1994. El Polilla regresa por tercera ocasión en los Diablos Rojos, hace seis años como técnico lo tuvo el exerquero Carlos Benjarano, quien recuerda las 11 fechas sin perder que sirvieron para alejar al equipo de la zona del descenso. Fue como una bendición para nosotros en su momento porque la verdad, aparte de que cambió el trabajo y la forma, cambió la mentalidad y nos puso a ganar. Benjarano destaca el buen manejo de grupo del uruguayo Jorge da Silva, ideal para el momento que afronta el club con dos técnicos cesados en cinco meses. Seguramente él va a aprovechar a todos esos jugadores y los jugadores que están no van a aprovechar a él, sé la calidad humana y el profesor que es. Jorge da Silva en su campaña de siete meses con América de septiembre de 2017 a marzo de 2018, dirigió 24 juegos, ganó 9, empató 8, perdió 7 para 35 puntos de 72 posibles y un rendimiento del 48.6%.